Lo que vamos a hacer con todo el corazón, ¿cierto? ¡Sí! ¡Alsa la mano a los que lo van a hacer con todo el corazón! ¡Listo! Entonces, ¿cómo se dice antes de empezar? ¡Amén! Muy bien, dice así. Oración para todos los días. Señor, bendísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno, te ofrecemos, Señor, el propósito sincero para hacer de nuestros hogares verdaderos, familias, formadas de personas educadoras en la fe y promotoras del desarrollo. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestras familias un estímulo, a fin de que viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Amén. Gloria al Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Gloria al Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Gloria al Padre, el Hijo del Espíritu Santo.